Muy buenas tardes, presentamos ya el segundo certamen literario promovido por la Asociación de Vecinos de la Manga, una brillante idea que tuvieron con ese primer certamen, en el que además hubo mucha calidad y que ganó al final Carmen Salvá del Corral, que ya publicamos ese libro, La Mirada. Un certamen que, como digo, tuvo mucho éxito y que sobre todo sirve para mejorar, por un lado, la oferta cultural de la manga, que es muy importante que durante todo el año tengamos también oferta cultural en este rincón de Cartagena y San Javier, porque, como sabéis, la manga está entre los dos municipios y por eso también nos acompañan del consorcio. Y al mismo tiempo también poder contribuir a esa promoción turística tan importante para la manga durante todo el año, porque se obliga a los escritores y a las escritoras a poner como localización obligada de sus historias que sean en la manga, que esas historias o esas novelas o relatos sucedan en la manga. Es lo bonito de este certamen, que aunque el tema es libre y el autor puede presentar obras incluso que ya estén publicadas siempre y cuando se basen en la manga y cumplan las características que luego va a decir el presidente de la Asociación de Vecinos en esas bases que ya están publicadas y que, si no recuerdo mal, tienen hasta el día 1 de julio de plazo para presentar esas obras. El premio, que es lo importante siempre y por lo que vienen los escritores, yo creo que es lo mejor para cualquier escritor, que es que se pueda publicar su novela. Además, se hace una corrección, se diseña una portada específica para esa publicación, la maquetación, el registro y la publicación de ese libro, que es lo importante y es lo que además va a quedar ahí para difundir la manga del Mar Menor, para difundir la importancia de este premio y, como no, la labor cultural que están haciendo desde la Asociación de Vecinos. Así es que, sin más, yo le paso la palabra al presidente, que nos va a hablar de esas bases y, sobre todo, para que todo el mundo las conozca, no solo la gente de Cartagena. En Cartagena es verdad que tenemos a grandes escritoras y escritores que, históricamente, hemos tenido a grandes escritoras y escritores conocidos por todos, pero, además, esperamos que con este concurso aún salgan más, pero que también se presente gente de los diferentes lugares del país y, bueno, si podemos llegar más allá, pues, mientras que se escriba en castellano y que hable de la manga, es lo importante. Esperemos llegar a mucha gente con este certamen y agradecer, como siempre, a la Asociación de Vecinos que se dediquen no solo a hacer actividades lúdicas, que están muy bien, no solo actividades de ocio, sino que ofrezcan también a la ciudadanía cultura. Muy agradecido y, como siempre, el apoyo del Ayuntamiento desde sus diferentes concejalías siempre estará ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Yo soy Javier Caballero, como bien ha dicho mi concejal, soy presidente de la Asociación de Vecinos de la Manga del Mar Menor y soy escritor. Esas dos cosas nos llevaron el año pasado a instituir el primer certamen literario que lleva el nombre de la asociación. La verdad es que quedamos muy gratamente sorprendidos, primero, al haber podido comprobar que el nivel de las obras presentadas era muy, muy, muy alto. Y después, al ver la acogida que por parte de autoridades, gente de la literatura, gente de medios audiovisuales, vecinos y empresarios estuvieron con el evento de entrega de premios, que fue, de verdad, muy bien. El evento fue bueno por dos razones. Uno, porque se desarrolló muy bien, hubo muchas sensaciones, y otro, porque estaba la escritora a la cual premiamos, a Carmen Salvador Corral, una mujer que vive a caballo entre Cartagena, Cabo de Palos, y Bahrein, ella es corresponsal en Bahrein, y que presentó este libro, que se llama La mirada, es un libro, es una novela que está a caballo entre la novela negra policíaca y la histórica, porque habla de enlaza dos tramas y una de ellas es la pintura de Velázquez, de este señor, que por cierto, es familiar suyo. Como aseguramos en la primera edición, este certamen venía para quedarse, y este es el motivo que nos encontremos aquí reunidos, la presentación del segundo certamen literario de la Asociación de Vecinos de la Manga del Mar Menor. Aquí queremos agradecer de nuevo la inestimable ayuda de la Manga Consorcio en su labor de constante salvaguarda de cualquier actuación que enriquezca a la Manga culturalmente o de cualquier otra forma, y la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y San Javier y sus Concejalías de Cultura. Asimismo, a la Asociación de Escritores de Cartagena y profesionales del periodismo que del mismo modo nos aportan su experiencia y su apoyo para el desarrollo de este evento. Este certamen, como ya ha comentado David, este certamen, como el anterior, está premiado con la edición de la obra ganadora en un número de 100 ejemplares, así como el diseño de portada, la maquetación o una corrección ortotipográfica si fuera necesario. ¿Qué pedimos? Pues que tenga de 100 a 200 páginas en Time New Roman 12 y que el argumento o bien en parte o bien en su totalidad se desarrolle en la manga o alrededor. El último día de plazo, como bien ha dicho también, es el 1 de julio para la presentación de originales que pueden estar ya editados o no. Nosotros en este momento pensamos que tenemos que dar varias opciones, ya iremos creciendo y ya nos volveremos mucho más exigentes, pero en el momento vamos a ser un poco laxos en este tema. La intención del certamen no es otra, como ha dicho David, es que la mayor promoción de la manga como vecino turístico es lugar de residencia único y, por supuesto, la difusión de la cultura en su experiencia literal. En el cartel y en las publicaciones que estamos haciendo vienen todas las bases y siempre se podrá contactar con nosotros en cualquiera de esas direcciones. Yo animo a todos los que tengan ganas de ver publicada su obra. Yo soy escritor y sé lo que cuesta y lo bien que escribas o lo mal que escribas es igual, porque es muy difícil que alguien te conozca para darte apoyo. Tienen que pasar muchas casualidades que son difíciles de que ocurra. Por eso digo que esta es una opción y una oportunidad para muchos escritores noveles. y, por supuesto, el que esté ya consagrado pues, ¿qué no? Somos una cosa pequeña, pero si nos ayudan a ser más grandes pues siempre se lo agradecerá la cultura. Le dejo la palabra a Víctor, gerente del consorcio y en parte un poco al mamáter también de esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, yo poco tengo que añadir a lo que han dicho ya David y Javier. Simplemente animar mucho a todas las personas que consideren que tienen un libro, que tienen una historia que contar, que tienen una experiencia que les permita preparar ese libro y presentarlo antes del 1 de julio y que desde el consorcio van a tener todo el apoyo necesario para luego poderlo publicar, poderlo promocionar y poner en valor los puntos de la manga que en este caso no solamente van a hacer que el visitante o que la persona que no es de la zona pueda conocer un poquito más de nuestra zona sino que van a hacer que la gente que vive en la zona se sienta orgullosa y vea cómo se reflejan esos sitios que han formado parte de su guía, de su niñez o de otras experiencias personales. Así que por mi parte simplemente agradecer al ayuntamiento por su colaboración, su respaldo, a la concejala de distrito, el concejal de cultura siempre han estado apoyando al consorcio en estas iniciativas para que el consorcio apoyara a los vecinos y en este caso sobre todo a la asociación de vecinos de la manga y a Javier Caballero personalmente que por su interés personal en la escritura pues ha luchado y ha conseguido que finalmente se llevara a cabo este certamen literario propio de la manga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!